La Junta Electoral de este distrito, hemos platicado ya acerca de diferentes temas que son de interés general para quienes van a votar en este distrito, por ejemplo, que hubo dos cambios de sedes, por cierto, muy cerca una de la otra, eso es interesante. Las vamos a recordar en zona veinticuatro y en zona dieciocho. Muy bien, pero hay más preguntas, habrá el ingeniero Muroa, y una de estas es la que se ha estado manejando mucho el tema de que puede haber impugnaciones, de que incluso puede haber algunos problemas a la hora del conteo final. ¿Qué nos dice al respecto, ingeniero? ¿Están preparados para ello? ¿Lo han platicado en las capacitaciones? Sí, en la parte de impugnaciones he hecho el recalcado sobre la importancia del documento tres, que es el que se utiliza para ese propósito, y que obviamente los fiscales hagan correcto uso del documento y lo entreguen a los fiscales, ya sea distrital o nacional, para que se pueda llevar a cabo la junta de revisión sin ningún inconveniente. Entonces, ya la idea de que se tengan los documentos y se manejen en forma adecuada y lo trasladen dentro del partido, pues va a ser uno de los procesos más importantes para que no tengamos una reunión donde no estén los documentos presentes. Ingeniero Murua, creo que es bueno aclarar este punto, desde, o sea, ustedes entienden, o desde las capacitaciones que dan, que se impugna, digamos, un voto, o se impugna la mesa. Existen dos tipos de impugnaciones que se pueden dar durante el evento. Uno es la impugnación al votante, o sea, si hay conocimiento que el votante no tiene, pues... Por ejemplo, llegó con un DPI falso, ¿no? O con un DPI que no le corresponde, ¿algo así? Sí, o que no tiene... Recuerden que las fuerzas, digamos, policía, PMT, no pueden votar, ¿verdad? Ejército. Entonces, esa es, digamos, la impugnación al votante. La otra impugnación que se puede hacer en mesa es la impugnación al voto, o sea, yo como fiscal puedo no estar de acuerdo al momento del conteo de votos y asignación de los mismos, entonces puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con la forma en que se está asignando ese voto, entonces se hace el documento 3 y se engrapa el voto que esté en cuestionamiento para que se haga la revisión correspondiente de forma posterior. Entonces, esos son los dos tipos de impugnaciones, esos están los manuales que pueden descargar del Tribunal Supremo Electoral, si mal no recuerdo, creo que es el manual 6, y ahí está, pues, claramente descrito cómo es el proceso de impugnación y cómo es el llenado del documento 3. Pero hay personas del Partido de la 1, por ejemplo, en este mismo espacio que nos dijeron que sí se puede impugnar una mesa. ¿Qué tienen ustedes pensado en el caso de que este sea el actuar que encuentren durante la noche del domingo? Sí, pueden hacerse las impugnaciones que conversamos y que están en ley, o sea, no todos los otros tipos de situaciones que no esté contemplada en la ley, pues obviamente se podrán recibir, pero no se puede manejar en ese momento en la mesa porque no corresponde. Bueno, ingeniero, durante la primera vuelta hubo algunas quejas, no diría que muchas, pero sí algunas quejas de gente que no estaba conforme con la privacidad con la que había votado, es decir, no se sentía como que el voto era totalmente secreto. Bueno, recuerden que la idea de que haya triles con separaciones alejado de la mesa, pues, es dar la posibilidad, pues, de esa privacidad que se está requiriendo. Bueno, ya creo que ahí es cuidado personal de cada uno, pues, emitir su voto en el lugar correcto y que realmente no haya una situación de personas adicionales o alrededor que quisieran, pues, no sé, tomar una fotografía o alguna situación al respecto. También los alguaciles de mesa, pues, parte de su trabajo es guiar al votante y, pues, estar al tanto de que haya un ambiente correcto para que pueda emitir su voto sin ninguna preocupación al respecto. ¿Y le van a tomar foto ustedes al acta cuatro? Sí, pero eso es diferente. O sea, una cosa es el votante que... Me pasé de un lugar a otro. La otra es el acta cuatro. El acta cuatro, pues, ya es al momento de cerrar la mesa, pues, hacen todo el conteo de votos, lo plasman en el documento cuatro. El documento cuatro, pues, va firmado por las personas que integran la mesa más los fiscales presentes. Y al terminar el documento, lo que se está solicitando es que no separen el documento y sus copias para que no ocurra una situación de que después el original no coincide con alguna de las copias. Recordemos que son dos copias, o sea, tenemos el original, que es el documento cuatro en color blanco. Tenemos ese, es custodiado por parte del presidente, trasladado al coordinador, y el coordinador es el responsable de llevarlo al centro de operaciones de la Junta Electoral. La copia María es la que se entrega al digitador del TREP, y pues, ellos tienen su procedimiento para poder custodiar dicho documento. Y la copia Celeste es la que acompaña a la caja electoral una vez terminó todo el proceso y forma parte de la auditoría del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pues, lo importante es que no separen las copias hasta el momento en que hayan terminado totalmente de haber llenado el documento. Pueden sacar un documento cinco que se está solicitando a todas las juntas receptoras de voto que se entregue una copia a cada uno de los fiscales presentes, y si no, pues, que se haga una constancia de que no estaba el fiscal en ese momento y, pues, no se llevó la copia del acta del documento cinco. Y también está permitido tomar la foto del documento cuatro. Entonces, los fiscales, pues, pueden también tener una copia o una foto del documento correspondiente. Y, perdón, este punto... Lo cual, pues, se ha instruido en ese respecto. Este punto, ingeniero Murúa, o sea, cada fiscal con su cámara, con su celular, tomaría la fotografía, ¿correcto? Sí, o sea, cada fiscal puede tomar foto y puede llevarse el documento cinco, que es una copia del documento cuatro. Y, claro, una pregunta inevitable. ¿Cómo calculan que van a fluir los resultados? ¿Mucho, mucho más rápido que en la primera vuelta? Recordemos que aquí vamos a tener dos mil veintitrés mesas y solo una elección. Así es que prácticamente estamos en un veinte por ciento de la cantidad de trabajo que representó la primera vuelta electoral, donde teníamos cinco elecciones. Se esperaría que tengamos cerradas las actas o documentos cuatro alrededor de las ocho de la noche y tengamos alrededor de las diez de la noche ya recibiendo a los coordinadores en el centro de operaciones para, pues, concluir el proceso de custodia y traslado de documentos. Así es que sí pensaría que va a ser mucho más rápido que la última vez, que teníamos que manejar cinco veces más el volumen de documentos y también muchos más partidos, ¿verdad? Porque no solo es la cantidad de documentos, sino que en cada documento no es lo mismo que estemos contando dos partidos a que estemos contando veinte o más partidos que teníamos en algunas de las elecciones, ¿no? Claro. Ingeniero Burua, me voy a atrever a hacerle esta pregunta para terminar la entrevista, porque en estas atípicas elecciones, pues, todas las juntas han hecho una gran labor. ¿Cuándo van a descansar? Eso, eso, claro, lo veremos según cómo sigue el proceso después del 20, ¿no? Sí, hay respuestas que son una, una, lo dicen todo con una risa. Y, bueno, ¿quién sabe entonces, ingeniero? Eso es lo que interpreto. Ahorita, como dicen, esto es un proceso de veinticuatro horas, así es que aquí hay que aprovechar los espacios que se tenga y, pues, hay que agradecer realmente a todos esos voluntarios, el trabajo que están haciendo, pareciera como, ah, abren a las seis y abren a las siete y cierren a las seis, y qué fácil, pero, pero empecemos a pensar que muchas de estas personas posiblemente no durmieron o se lanzaron de madrugada, van a posiblemente acostarse también de madrugada el día siguiente, entonces, sí, es una, una labor maratónica y, pues, hay que agradecer realmente a más de quince mil personas que nos van a estar apoyando en Distrito Central para llevar a cabo esta, esta función en el próximo momento, ¿no? Pues gracias a usted también por haber contestado. Ustedes tampoco van a descansar mucho. Sí, 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 si se trata de eso. Le devuelve la pregunta y la respuesta es la misma. Uy, no sé. ¿Quién sabe, ingeniero? Por eso, por eso le preguntamos lo de, ¿a qué horas calculaba que terminaban? Sí, en la primera vuelta fue toda la noche, así que, bueno, esperemos que no sea así ahora.